Los activos sintéticos son una excelente alternativa de inversión para poder aprovechar al máximo la volatilidad del mercado, protegernos y operar diversos activos en simultáneo. Este contenido no está destinado a residentes de la Unión Europea. Por eso hoy quise traerte una review de Deriv, una plataforma que nos permite operar diversos activos sintéticos únicos, creados por la propia plataforma, y que además es multidispositivo, acepta depósitos en criptomonedas, tiene su propio sistema peer-to-peer P2P, algo que nunca había visto en este tipo de plataformas, e incluso tiene un sistema de señales totalmente gratuito para inversores. Déjame en la caja de comentarios si conocías a Deriv y en caso de que la hayas utilizado, contame tu experiencia. Si no sabes absolutamente nada de inversiones o de activos sintéticos, en la descripción te dejo algunos videos, guías y un curso totalmente gratuito para que puedas aprovechar. Recuerda que yo no soy asesor financiero y que esto es simplemente una review a título informativo. Este contenido no está destinado a residentes de la Unión Europea. Empecemos por el principio. ¿Qué es Deriv? Deriv es una plataforma que se especializa en activos derivados y sintéticos que lleva más de 20 años en el mercado. Para el que no sepa, un derivado es un activo atado a otro, es decir, es un activo que replica a otro activo llamado subyacente. En vez de operar, por ejemplo, una acción bursátil de manera directa, operamos un contrato derivado. ¿Y para qué sirve esto? Simple, para multiplicar los beneficios de los activos. Por ejemplo, si compráramos una acción, solo ganaríamos si el precio sube. Si el precio cae, digamos que perderíamos dinero. Pero con un derivado de esta acción podemos invertir a la alza y también a la baja, permitiéndonos ganar incluso en mercados bajistas. Es una herramienta que suelen utilizar los profesionales para cubrir posiciones o sacar mucho dinero en situaciones de mercado como las de hoy en día, donde tenemos un mercado bajista. Otra de las ventajas es que podemos apalancarnos, es decir, invertir más del dinero que tenemos. De esta forma, multiplicamos las ganancias, pero ojo, también los riesgos de pérdida. Por otro lado, tenemos los activos sintéticos. En este caso en particular, no tenemos un activo subyacente, sino un algoritmo cuya imparcialidad es auditada por un tercero independiente. Estos sintéticos emulan los movimientos de precios de los mercados del mundo real con diferentes niveles de volatilidad. Como no se basan en activos subyacentes reales, no se ven afectados por los movimientos del mercado del mundo real. Estos índices se basan en una generación de números algorítmicos criptográficamente seguros y tienen una volatilidad constante y están libres de riesgo de liquidez y de mercado. Podemos decir entonces que los sintéticos son un activo en sí mismo y sobre ellos se pueden aplicar, por ejemplo, contratos como CFDs, opciones o multiplicadores. Estos sintéticos son elaborados y patentados por Deriv. En otras palabras, solo los vamos a encontrar en esta plataforma. Para resumir, en Deriv podemos operar índices sintéticos, que son los creados por ellos mismos, una cesta de índices, digamos como un paquete de índices sintéticos por si querés operar varios a la vez, acciones, criptomonedas, forex y commodities. Tipos de operaciones Con estos activos podemos hacer tres tipos de operaciones, CFDs, multiplicadores y opciones. Los CFDs son contratos por diferencias que nos permiten, entre otras cosas, apalancarnos e invertir en mercados, tanto alcistas como bajistas. Por otro lado tenemos los multiplicadores, que son un sistema exclusivo de Deriv, que combina CFDs con opciones, por decirlo de algún modo, limitando así tus pérdidas al capital aportado, pero permitiéndote multiplicar tus ganancias. Por último tenemos las conocidas opciones, donde vamos a tener los calls y los puts. ¿Cómo me puedo registrar en Deriv? En la descripción te voy a estar dejando un link directo para que te puedas registrar sin ningún problema. El registro es extremadamente simple, solo te van a pedir tus datos básicos y ya podés operar como en cualquier plataforma. Para fondearla podés usar tarjetas, visiteras electrónicas como por ejemplo la de RTM, criptomonedas incluidas USDC y USDT, peer-to-peer, un sistema propio de Deriv, que la verdad me parece muy interesante. Y una vez registrado y con fondos, vas a poder operar en Deriv MT5, que es la conexión con MetaTrader para CFDs, DTrader, que sirve para opciones y multiplicadores, y por último DerivX. También vas a poder ver los bots que tienen, usar el SmartTrader, la API y también DerivGO, que es la aplicación para celular. Hoy vamos a enfocarnos en DerivX, pero si querés que hable sobre MetaTrader o DTrader, déjamelo saber en la caja de comentarios. DerivX. Ni bien ingresamos a DerivX, lo primero que vamos a tener que elegir es si queremos operar en una cuenta real o en una cuenta demo. Particularmente te recomiendo empezar con una cuenta demo para familiarizarte con la plataforma y entender bien cómo usarla. Vas a aprender muy fácil ya que es muy intuitiva. Dentro de lo que sería el tipo de cuenta, tenemos dos opciones más. Sintética, que sirve para operar CFDs de índices que siguen al mercado. Y Financiera, donde tenemos activos como Forex, criptos, materias primas y cestas de índices. Vamos por la opción que más nos interese. En particular me gusta la de Sintética, por lo que voy a ir por eso. Una vez que elegimos esta opción, ponemos una contraseña y nos va a mandar a la plataforma gráfica. Puede que a vos te aparezca un poco diferente y es que tiene muchas opciones de personalización. Yo lo acomodé a mi gusto ya que me encanta ver el gráfico, pero vos move las partes que quieras, como quieras y ponelo en el orden que quieras. A mí me gusta tenerlo como pestañas y voy eligiendo el activo y pasando de uno a otro de una manera mucho más limpia. Miremos la plataforma en su conjunto. En la parte superior a la izquierda tenemos todo lo relacionado con la operatoria individual. Si hacemos clic en gráficos, posiciones o watchlist, se te va a abrir una pestaña donde vas a poder colocar todas las funciones. En My Account vas a ver todo lo relacionado con las órdenes y en Tools las herramientas disponibles, como por ejemplo las alarmas. En la parte superior central tenemos lo que se llama el One Click Trading, que es una opción que nos permite operar de una forma mucho más rápida y con tan solo un clic. Particularmente me gusta mirar todo, así que lo tengo desactivado. Arriba a la derecha tenemos todo lo vinculado al movimiento de dinero de la cuenta. Las ganancias, las pérdidas, el capital disponible, etc. También vamos a poder consultar la configuración general y grabar nuestra disposición de elementos. Pasemos ahora a la parte superior intermedia del gráfico. Digamos que es lo que está entre la operatoria y lo que vimos recién. Estos son nuestros espacios de trabajo. Cada solapa es 100% customizable, por lo que vamos a poder hacer lo que querramos. De manera predeterminada tenemos My Trading Account, Trading Dashboard, Trading Journal y Análisis. Pero vos podés agregar todas las solapas que quieras y editarlas a tu gusto. A mí me gusta la configuración inicial, así que lo dejé así. Luego tenemos la parte interna de cada solapa y es donde viene lo bueno. Dentro de cada solapa podemos agregar todas las pestañas que querramos y configurar los widgets que más nos interesen. Yo tengo puesto el gráfico porque es a mí lo que más me interesa en la pantalla principal. Y después los agregados, como por ejemplo las órdenes y la watchlist. ¿Cómo podemos operar? Esto es muy pero muy simple. Primero que nada tenemos que elegir un índice. En este caso elegí el Vol75 que es el que simula al Volatility Index con cambios más bruscos. Tenés más de 20 sintéticos para elegir que podés ver en la watchlist pública. Para ver el gráfico simplemente haces clic con el botón derecho del mouse en el índice que más te guste y pones View Chart. Si ya conoces la plataforma podés operar directamente sin gráficos también con el clic derecho. Si abrís el gráfico ahí mismo vas a poder operar sin problemas y muy pero muy fácil. Para operar en el gráfico solo tenés que hacer clic con el botón derecho del mouse y te van a salir tres opciones. Comprar, vender y alertas. Las alertas son las notificaciones de que el precio ha alcanzado un determinado punto que vos mismo configuras por si estás esperando algo en particular. Para hacer el análisis en el gráfico simplemente usas las herramientas que nos da Derry. Por ejemplo, acá trazo una línea de tendencia en un gráfico de 30 minutos para comprar cuando el precio se acerca a la misma. Para operar simplemente hacemos clic en comprar o en vender haciendo clic con el botón derecho del mouse. O arriba a la izquierda en el botón verde para comprar o en el botón rojo para vender. Cuando estamos por poner una nueva orden tenemos que configurarla. Lo primero que nos va a aparecer es el activo. En este caso el Vol75. Lo siguiente es el tipo de orden, como cualquier plataforma. Podemos establecer un precio u operar a un precio de mercado. Después los lotes. Recordemos que son CFS por lo que podemos operar apalancados. Luego si elegimos precio límite nos va a aparecer el precio al que queremos operar. Si pusimos mercado no nos va a aparecer absolutamente nada porque es el precio de mercado. Por último tenemos la protección de orden, que no es otra cosa más que el Stop Loss y el Take Profit. Una vez definido todo, damos clic en Send Order y listo. Ya realizamos la operación. Como ves Deriv tiene una plataforma muy simple de usar y personalizable, así que es una buena opción si sos principiante. En la descripción te voy a estar dejando un link de registro para que puedas empezar utilizando la cuenta demo. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿conocías la plataforma? ¿Qué índice sintético te gustaría operar? Dejame todas tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en AcademiaSimple.com Hoy te voy a estar recomendando el Pack Inversor. Un pack de cursos ideal para que aprendas a invertir desde cero. Cada uno de los cursos incluidos en el pack es 100% digital, certificado y vas a poder hacer consultas al profesor. Te estoy dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si ya tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendedalasimple.com Porque ahí tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.